Gracias Javier, muy buenos días, buenos días al auditorio. Y efectivamente, déjame decirte, el canal cuarenta y cuatro, la señal de todos, cumple trece años al aire. Y para celebrar, bueno, está realizando varias actividades, entre ellas es el taller, la primera edición de la Cátedra Iberoamericana contra la desinformación en coordinación con la agencia France Press AFP y, entre otras cosas, hay además actividades que incluyen charlas, talleres para periodistas y también estudiantes de la carrera de periodismo. Además, el día de ayer, justamente treinta y uno de enero, pues el canal celebró a todo lo que da con la participación de todos los que diariamente hacen el canal. Es decir, productores, editores, todos trabajando en esta serie de contenidos que también nos fueron presentados a todos los asistentes. Ahí estuvo prácticamente que toda la estructura del sistema universitario de radio y televisión. Y me refiero a toda la gente que hace el canal cuarenta y cuatro, trabajando. Me refiero a toda la gente de radio, a las ocho emisoras, a los directores. Todos estábamos ahí, incluso también los compañeros de cinematografía. Comentarte que también en esta sala, Guillermo del Toro, de la Cineteca de la FIC, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, también se presentaron los nuevos programas de televisión. No nos podemos perder, la verdad, esos programas están con una producción, con quienes sabemos de edición en video, quienes sabemos de producción de televisión. Sabemos todo lo que le invirtieron y sobre todo el talento y la creatividad. Bueno, pues vamos a escuchar en primer término al rector general de la Universidad de Guadalajara, al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, porque, bueno, pues él celebra estos trece años y desde luego pasaron un video en donde se puede ver prácticamente la historia de esos trece años. Vamos a escuchar. Y bueno, pues yo quiero en verdad felicitar a todo el equipo del Canal 44 por trece años de hacernos sentir orgullosos y, bueno, pues qué bonito que nos reunamos a festejar. Y bueno, no puedo negar que ahorita que veía este video, todos los recuerdos, ¿no?, y todo lo que ha significado llegar hasta aquí. Efectivamente esto tiene antecedentes previos al canal, ¿no?, desde el Departamento de Imagen y Sonido y todo el esfuerzo que en materia de formación de talento audiovisual que ha tenido la universidad es lo que ha hecho posible que hoy tengamos este gran equipo del Canal 44. Y me quedaba reflexionando ahorita también el valor que tiene de documentación audiovisual el canal. O sea, todo lo que han transmitido, y hasta hoy me entero que soy el primer rector que transmiten la lección en vivo, ¿no? Entonces, todo eso se va documentando en un canal. Y qué maravilloso que efectivamente también, así como en las bibliotecas, tenemos hemerotecas. Hoy me doy cuenta que el Canal 44, digamos, también es una hemeroteca audiovisual y que va registrando momentos históricos, que va documentando la historia cultural, científica y política de la ciudad. Entonces, por todo lo que significa el Canal 44 para los universitarios y para los jaliscienses, en verdad muchísimas felicidades. Felicidades al canal por, como lo dije ayer en la rueda de prensa, descansando y haciendo adobes. Ustedes festejan haciendo eventos, ¿no? Y eso habla del valor de este canal. Entonces, simplemente, pues estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Felicidades por estos 13 años. Muchas gracias. Ahí están las palabras del rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomeli. También, por su parte, el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, el doctor Gabriel Torres Espinosa, pues habló de la dimensión de esta producción, de este impulso al Canal 44, a esta cátedra iberoamericana contra la desinformación, que por cierto, están, serán transmitidas, ya se están transmitiendo en 12 países de Iberoamérica, por parte de la PEI, esta asociación de televisoras de Iberoamérica, a la cual pertenece al Canal 44, y en este momento el director, el doctor Gabriel Torres Espinosa. Y bueno, por lo pronto, el festejo continúa, pero vamos a escuchar lo que dijo el doctor Gabriel Torres Espinosa. Hoy nos reunimos para celebrar 13 años de transmisiones ininterrumpidas de Canal 44, el canal de la Universidad de Guadalajara. En este momento tan especial, me siento abrumado por un profundo sentimiento de gratitud, pero también de orgullo. Como dijo el gran escritor Gabriel García Márquez, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Durante estos 13 años, en Canal 44, hemos transformado cada desafío en oportunidad, cada obstáculo en escalón hacia el éxito. Hemos creado no solo un canal de televisión, sino un legado universitario, un espacio donde la cultura, la educación, la ciencia, el cine, la música, los deportes y la información se encuentran para enriquecer la vida de nuestra comunidad. Quiero agradecer a nuestra querida Universidad de Guadalajara. Gracias, gracias por creer en este proyecto, por su apoyo constante y por ser la columna vertebral de este gran esfuerzo. Amigos del auditorio, se dicen fácil 13 años en Canal 44 en este aniversario, pero todo lo que hay detrás y todo lo que se ha preparado para este 2024. Gracias, gracias por su atención y desde luego también ya preparamos el aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Quédese con nosotros. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos.